Conseguir un asesor. Uy. Bueno, no voy a repetir la charla. Bueno. Aquí estamos. Ya. Hay un acceso a la población. ¿Se puede evaluar? Claro que sí, yo lo puedo evaluar. Hay algunas escalas. Puedo conseguir un asesor que es un psicólogo, que nos podría apoyar en ese aspecto. Ok, ya. Se puede evaluar. Se puede evaluar. Bueno, entonces, si vemos que al principio es factible, que Juancito haga su idea sobre burnout en estudiantes de medicina, en principio es factible. Ok. Es interesante. Es novedoso. Ahí sí te pones a pensar. Es relevante. Empezamos con él. Es novedoso. ¿Es novedoso? No. ¿Por qué? Porque ¿qué le faltó a Juancito? Investigar previamente si su pregunta ya la había hecho alguien más. Recuerda. Y algo que no sé de dónde lo he sacado, pero me gustó la frase. Tú no inventaste la pólvora. O no estás inventando la pólvora tampoco. Todo lo que a ti se te puede haber ocurrido a alguien que se le ha ocurrido en algún punto. Puede que lo haya hecho como tú quieres hacerlo o lo ha hecho de una manera diferente. Si es que lo ha hecho de una manera diferente, puedes basar tu estudio en ella. Si es que ya has visto que tal cual está tu mismo título. Pero podrías añadirle variables, podrías añadirle lo que son algunos otros aspectos para hacer lo más interesante. O en este caso, más novedoso. ¿Por qué no es novedoso el Burnout en Estudiantes de Medicina? Vayan a ver, ustedes busquen en Padmet a partir de 2020. Durante toda la pandemia ha habido un montón de investigaciones sobre este tema. Entonces, es muy difícil que ya lo puedas contar en la nube 2. Incluso me pareció muy gracioso el hecho de que hay revistas que te dicen No aceptamos manuscritos que hayan sido publicados previamente. No aceptamos manuscritos que hablen sobre temas no comprobables. Y abajito, no aceptamos manuscritos que hablen de Burnout en Estudiantes de Medicina. Tal cual. Es que ya hay una sobrecarga de literatura al respecto. Interesante. Tampoco ya no es para nada interesante. Y como lo mismo, no es novedoso. La pregunta es muy básica. ¿Es relevante? En nuestro contexto podríamos decir que sí es relevante. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que todos nosotros tenemos Burnout. Tu pregunta podría ser. ¿Se han planteado estrategias para combatirlo? Ahí está. Y esa es otra característica de la investigación peruana. Solemos. Y digo solemos porque yo también he caído ya en algún punto en ello. En simplemente ser las personas que dicen. Ok. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Nosotros decimos aquí hay un problema. Y todas nuestras investigaciones se tratan de que aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Aquí hay otro problema. Aquí hay otro problema. Aquí hay otro problema. Hay mucho nivel de anemia. Mucho nivel de... No sé. Está incrementada la diabetes. El nivel de cáncer está aumentando. La mortalidad con los años en cáncer está aumentando. Entonces aquí hay un problema. Pero ese es el grueso de las investigaciones. ¿Qué es lo que poco se hace? Plantear soluciones. Plantear terapias de curas. Plantear lo que son algunas capacitaciones para algunos temas de salud mental. Todo lo que tenga que ver con soluciones es lo que menos es. Entonces si lo enfocas por ahí, Juancito, tu burnout, podrías. Habría que revisarlo. La verdad no he revisado antes de hacer la charla. Pero no se me acaba de correr. Entonces podrías hacerlo ahí. Pero por el hecho de que al menos tu pregunta inicial no es interesante. No es novedosa. Y no es relevante. Hasta ahí no pasa. Y el tema ético. Es ético de que yo esté hablando de burnout en estudiante. Entonces en medicina. Pues claro que sí. Simplemente saber. Se van a tratar los datos a no minimamente. Obviamente no voy a ir donde mi amigo Jorge. Le voy a decir. Ah, tú tienes burnout. Él no tiene burnout. Obviamente. Para eso. Que es necesario que ustedes tengan. Y espero lo hayan solicitado en su convocatoria. Querida Sosemur. O si es que no lo han hecho. También darles una charla al respecto. Conducta responsable en investigación. La conducta responsable en investigación. También va a guiar todos los temas éticos de la misma. Listo. Hasta ahí los criterios Finner. Álvaro. Yo escuché por ahí. Alguna vez. Que estaba, no sé. Perdido en el espacio. Que existen. Estos criterios Finner. Pero un poco más amplios. Pues sí. Existe los Finner. Y le agregan a veces un más. Finner más. Que ya te habla. La M. De si es manejable. Que es algo parecido a lo de que es factible. Pero principalmente va a significar. Que si puedes gestionar tú. La investigación que estás planteando. A. De apropiado. Si es apropiado. Lógico. Científicamente. Para la comunidad. Y para la institución. En la cual estás trabajando. Yo. Espera. No es más. Es MAPS. Disculpe. Yo. Álvaro Ñañas. Trabajo en el Centro Médico. De adulto mayor. Voy a investigar. Sobre plantas medicinales. Niños. Obviamente no es apropiado. La P. Es el valor de. Potencial de publicidad. De. No. Publicabilidad. Así se ve. Publicabilidad. Si es que el estudio que tú planteas. Es publicable. Eso ya lo va a ver. Tu. Asesor. Ok. Sistemático. Si es que va a estar. Estructurado. En pasos específicos. Y obviamente. Con lo que les he estado diciendo. Si su investigación. Está bien delimitada. Va a cumplir ese criterio fácil. Bien. Listo. Álvaro. Y el otro. Son los criterios pico. ¿Qué son los criterios pico? Los criterios pico. Van a ser unos criterios. Que van a nacer. En lo que es. La investigación. En la rama. Experimental. Más que nada. Y por qué. Porque los criterios pico. Nos hablan de una población. De una intervención. De una comparación. Y de un resultado. Ejemplo. Población. Adulto mayor. Ok. Hasta ahí vamos bien. Alguna intervención. El fármaco. A comparación. El. Golden Tambor. ¿No? Y el OECOM. Va a ser pues. Disminución. De la tensión. Ok. Eso se hace. En un estudio. Experimental. Donde tienes. A la población. Que vas a estudiar. La intervención. Que tú estás planteando. Tu nuevo fármaco. Que has desarrollado. La comparación. Que se supone que es. Si tú desarrollas. Un fármaco. Pues para ver. Que tenga. Más. Que sea más útil. Que el gol. Están. En algún punto. Puede ser que. No necesariamente. En el tiempo de acción. Sino. En la. En la fuerza. Con la que genera. Podría serlo. Pero tú lo estás comparando. Por algo. Ok. Y tu OECOM. Pues va a ser. Específicamente. Ello. Ahora. Estos criterios pico. Se pueden. Variar. Claro que sí. A veces varían. En lo que es. Dependiendo. Del tipo de investigación. Que vayas a hacer. Hay. Distintos. Tipos. De preguntas. Pico. Hay pico. Hay peo. Hay peco. Hay. Incluso po. Porque simplemente. Tienes tu población. Y tu OECOM. OECOM. Pero. Normalmente. Se va a usar. El pico. Para lo que es. Experimentales. O. Estudios más bacanes. Si tú quieres hacer. Una prevalencia. Obviamente. Eso lo vas a tener peo. Que. Al final. No te va a ayudar. En nada. ¿No? En cambio. En el pico. Pues. Ya puedes ver. Para tus experimentales. Puedes ver. Son más bonitas. ¿Qué es la E? Es la E. De exposición. Que también. Pues. La población. Está expuesta a algo. Por ejemplo. Adultos mayores. Expuestos a lo que es. Cuidado. 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 Del adulto mayor. Y ver los OECOM. En cuanto a. Una mayor valoración. Sociofamiliar. Que son ya. Investigaciones. Ideas de investigación. Que estoy sacando. De la nada. Entonces. Resumiendo. Para que tu idea. De investigación. Sea buena. Más que nada. Tiene que cumplir. El criterio. Fácil. Si es que es una. De tipo experimental. Redáctala en un pico. Para ver más o menos. Qué es lo que tienes que hacer. Listo. Esos. Esos resúmenes. Ahora. Tienes la idea. Ya. Semi formada. Ok. Qué es lo que tienes que evaluar. Lo que tienes que evaluar. Es. Qué hay al respecto. Qué es hecho en Perú. Qué es hecho en Latinoamérica. Qué es hecho a nivel mundial. Sobre esta pregunta. Sobre este tema. Sobre esta línea. Y qué es lo que tienes que hacer. Búsqueda bibliográfica. Que también va a ser. Una de las siguientes charlas teóricas. Que van a ver. Pero aquí no es una búsqueda bibliográfica. Para ver. Qué es lo que vas a. A incluir en tu estudio. Si no es una búsqueda básica. ¿Para qué? Para. Ver qué es lo que se está haciendo. Qué es lo que se ha hecho. Y si es que mi investigación. En principio es factible. Ok. Tu paso uno. Es plantear lo que vas a investigar. Tu pregunta de investigación. Podría ser tu estrategia pico. Si hablamos de algún experimental. O algún compartido. O si no. Tu simple pregunta. Pues no. ¿Cuál es la prevalencia en el Perú de ASP? Que es cosas que ya son súper estudiadas. Tendrías que añadirlo más. Vamos un poco más. Un ejemplo más claro. Ya. Ansiedades donde evaluaciones. Rendimiento académico. La ansiedad ante evaluaciones. O sea. Que a mí me dé ansiedad. Estar frente a un examen. Va a apoyar. O va a disminuir. Mi rendimiento académico. Lo más probable es que. Lo disminuya. Ok. Si es que un estudiante. Tiene ansiedad ante evaluaciones. Obviamente. Lo más probable es que. Disminuir. De eso. Hay investigaciones. Sí. Entonces. ¿Qué podrías hacer. Para volver más novedoso. Añadir una variable. ¿Qué podría ser? Autoestima. Ok. Entonces. ¿Cómo se correlacionan estos tres? ¿Hay alguna investigación al respecto? Pues no. Tienes que hacer una búsqueda inicial. Paso número uno. Listar tus palabras clave. ¿Cuál van a ser tus palabras clave? Al menos en lo que yo plantea. No haya rendimiento académico. Ansiedad ante evaluaciones. Autoestima. Juan quiere hacer su estudio sobre. No sé. Algo más. De salud pública. Anemia. Su relación con lo que es. Metales pesados. Y lo que es el índice de desarrollo humano. Ok. Esas son tus palabras clave iniciales. ¿De dónde vas a sacar las palabras clave? Esa es una muy buena pregunta. De mi cerebro no. De lo que te digo yo tampoco. De lo que te dice tu directora CPC menos. La lista de palabras clave. Tú las vas a buscar. En lo que es. Esta página que se llama. Dex. Ok. Son los descriptores para. Palabras clave. En español. Porque yo sé que has dejado el. Tu inglés en intermedio. Y si ya estás un poco más canchero. Los mesh. Los mesh para búsqueda en inglés. Los dex para búsqueda en español. Y esa es mi segundo. Mi bueno. Mi tercera recomendación. No te limites a buscar en español. Que hasta ahora tengo compañeros en la carrera. Que todas sus referencias son en español. La producción científica que tenemos. A nivel de Latinoamérica. Y España. Porque somos los únicos que hablamos español. Es nada. En comparativa con las investigaciones europeas. Y en Estados Unidos. Entonces. Si tú quieres tener la información. Más. Nueva. La información. Más. Confiable. La información. Más. Directa. Lo vas a tener que buscar en inglés. Recomendación. Fija. No podemos seguir formando investigadores. Que no sepan utilizar bases de datos en inglés. Un poquito invierte el tiempo. Al desarrollarte en este idioma. Porque a pesar de que. A la mayoría como a mí. No nos guste. El. Estar. Buscando en otro idioma. Que no es el nuestro. Tienes que hacerlo. Para. Tener la mayor información. Por mí. Todo sería en español. Ojalá algún día. Todo. Pueda ser en español. Pero. Ahorita no hemos llegado. A ese. Luego. Tienes que decidir. Tu espectro de búsqueda. Hace cuántos años. Qué tipo de publicaciones. En qué población. Todo eso. Es lo que tú tienes que tener en cuenta. Para empezar a hacer. Porque no es lo mismo. Hablar. De. Lo que es. Hay más ejemplos. Ok. Tantos ejemplos. Ya. Ansiedad. Ansiedad. En. Adolescentes. En la edad. En ansiedad en adolescentes. Si a. A primer. Pensamiento. Ustedes creen que hay. Mucho o poca. Investigación. Obviamente. Va a haber. Muchísima investigación. En ansiedad en adolescencia. Ajá. Mucho. Pero si te hablo. De ansiedad. Ya vamos a ponerlo. Bonito. En viejitos. Es diferente. La población geriátrica. No suele. Eh. En reportar. Esos problemas. Pero los tiene. Y los sufre en silencio. Entonces. Hay que ver. Definir bien. La población. En la que estás viendo. Porque eso también va a delimitar. Que tengas. Más información. Donde buscar. Y menos. Ok. Y convertir. Incluso. La pregunta. Investigación. Que tú ibas a hacer. De ansiedad. En adolescentes. De algo súper básico. Algo súper. Eh. No interesante. En algo más chévere. Como ansiedad. En viejitos. Que. Se ha visto. Incluso. Que. Lleva. A un mayor. Nivel. De dependencia funcional. Así es. Voy a publicar ese artículo. En unos. Mesas. Pero. Ahí les adelanto. Eh. Ya son cosas. Propias. De cable. Sigamos. Ya decidiste. Tu espectro de búsqueda. Y listo. ¿Qué más? Paso 5. Y te lo pongo encima. Busca en PubMed. Tu primera referencia. Tiene que ser. Al menos de PubMed. O de Scopus. De Base. De Cochrane. De bases de datos fiables. No vas a sacar. Que tu primera referencia. Para hacer tu estudio. Es. Eh. Un link de internet. Que encontraste. Del blog. De. Joaquín Perales. 2004. No. Tienes que. Basarte. De bases de datos confiables. ¿Ok? Ya has hecho toda tu búsqueda. Ahora. Ya tienes. Bases de datos confiables. Ya más o menos sabes. Lo que se has estudiado. Entonces. Ya puedes ver. Si tu idea es factible. Si tu idea es. Eh. Bueno. Todos los criterios find. Y puedes. Ya conversarlo un poco. Con tu asesor. ¿No? O buscar un asesor. Con respecto al tema. Que tú quieras hacer. Todo ese proceso. Se hace para una pregunta. Álvaro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué si no? Y bueno. A veces es. Eh. Muy común que pase. Las preguntas de investigación. Que. Suelen convencer. No suelen terminar. Van a ver. Ciertas variaciones. Tal vez en la metodología. O leyendo un poco más. Encuentras. Eh. Alguna relación más chévere. Que la que habías planteado inicialmente. Pero tienes que comenzar con una base sólida. Con una base específica. Con una base. Que se pueda investigar ya de por sí. Porque. Lo que más fallan los tesistas. Los que más fallan. Los estudiantes que quieran hacer investigación. Es. Plantear ideas. Que no son realizables. Que. En el tiempo que tú tengas. No la puedas hacer. Por ejemplo. Yo no sé cuánto tiempo dura este taller. Pero. La pregunta de investigación. Si es que es algo corto. Debería ser. También. Acorda el tiempo. Ya. Si la pregunta de investigación. Ah ya. Yo quiero hacer un. Eh. Quiero comparar este fármaco. Con este fármaco. Y vamos a necesitar. Pues. Doscientos personas. Es imposible. Que salga tu investigación. Trata de abarcar cosas más simples. Porque. Bueno. Es un taller. Más que nada. Para que vayas aprendiendo a hacer las cosas. Y listo. Y en cuanto a ello. Está bien. Últimas recomendaciones. Que les puedo dar. Y nos vamos con. Esto. Antes de que me vayan. Para la pregunta. Y para lo que tú vayas a hacer. En investigación. Trata de ir. A una línea específica. ¿Ok? Porque lo más común. En los estudiantes de medicina. Es que tengas una investigación. De cáncer. Otra de salud mental. Otra de. Tuberculosis. Y otra de dengue. Ok. Está bien. Eso. Te hace que. Están involucrados. Muchas cosas. Pero. En tu currículum. En lo que tú vayas a presentar. Porque. Supongo que la mayoría. Que está aquí. Es porque quiere hacer. Especialización. En el extranjero. Porque la investigación. Te abre esa puerta. Y en el currículum. Va a pesar mucho más. Que tú hayas. Estado en una línea. Y seas un referente. En esa línea. Más que hayas. Prodado un poquito de todo. Ok. Tú. Trata de. Investigar. En una línea. Porque eso también. Aquí te va a ayudar. A que puedas. Generar más preguntas. Ok. Justo acabé. Mi investigación. Sobre prevalencia. De ansiedad. En viejitos. Entonces. Allá. Y qué cosas. Son los factores. Que la causan. Allá. Y qué cosas. Son las consecuencias. De tener ansiedad. Allá. Y. Qué pasaría. Si le hago. Este tratamiento. Ejercicio. Qué pasaría. Si. Bueno. Quiénes están consumiendo fármacos. Quiénes no. Qué enfermedades. Se reacciona. Cuáles no. Entonces. Ya generas. Muchísimas más preguntas. ¿Cuándo estás trabajando. Un tema? Puedo hacer. Distintos tipos. Estudio. Claro que sí. Y eso también sería bueno. Que lo tengan en claro. Tú puedes hacer estudios. Yo me gusta. Dividir los. Los. Más básicos. En tres. O sea. Los que podemos hacer nosotros. Como estudiantes de medicina. Sin necesidad de hacer experimentales. En tres. Y les recomendaría que escojan alguno de estos. Que son los estudios primarios. Los estudios. Bueno. En fácil. Los estudios de encuesta. Los estudios donde. Ok. Ven aquí. Pierre. Vamos a hacer. Vamos a hacerte esta encuesta. A ver si tienes un correcto autoestima. La escala de Rosenblatt. Vamos a hacerte. Esta encuesta. Para ver si tienes. No sé. Pensamientos suicidas. Ya. Esos son los estudios primarios. ¿Y por qué primarios? Es porque tú estás sacando la base de datos. Tú vas a sacar la base de datos. Los otros. Los secundarios. Análisis de bases de datos ya existentes. ¿Qué bases de datos podrías revisar? El ENDES. Es la base de datos de la CDC. Las bases de datos de la INEI. Entonces son bases de datos que ya existen. Entonces lo que a ti te toca es revisarlas. Pasarlas a otro Excel. Ver de toda la población peruana. Qué es lo que podrías sacar. Ese es otro tipo de estudio en secundario. El primario va más directo a una población. El secundario ya tienes que trabajar con la base de datos que tengas. Si es que alguno tiene alguna base de datos a la mano. Y el último es el tema de estudios bibliométricos o estudios de revisiones sistemáticas. Que no vas a trabajar propiamente con personas, con pacientes, con datos. Si no vas a trabajar con documentos. Un estudio bibliométrico es la revisión de la literatura. ¿Qué tan estudiada está la anemia en embarazados? Ya pues hoy en día está muy estudiado. Pero vas a ver si es que hay algún crecimiento en algún año. Explicar las posibles causas. O ver actualmente con qué otros temas se relacionan la anemia. Entonces lo que tú vas a hacer en el bibliométrico es analizar la literatura. Y ahí te va a dar también muchas más ideas sobre qué estudiar. El otro son las revisiones sistemáticas. Que ya en simple también es un resumen con respecto a la literatura que existe. Que también tiene ciertos criterios. Les recomiendo mucho el curso que yo hice de revisiones sistemáticas en la Johns Hopkins. Tienen que estar en Cursera. Es un cursazo. Obviamente pues el inglés gente. Por favor para que lo aprovechen al máximo. Pero ese curso es muy bueno. Porque muchas de las revisiones sistemáticas que se hacen no tienen la calidad suficiente. La calidad necesaria para considerarse pues buenas revisiones sistemáticas. Que después ya estas mismas van a incluir lo que son los metodomáticos. Entonces esas son mis recomendaciones. Es que ahorita tienen que hacer alguna pregunta de investigación. Lo demás, revisar literatura. Estar siempre leyendo artículos, papers sobre lo que a ti te interese. Y ya ve planteándolo. Si es que tienes algún grupo de investigación, te ande. ¿Ok? Lo más básico es tener una idea primaria. Evaluar tu idea. Escoger tu asesor. Buscar literatura. Y ya estás listo para armar tu protocolo. ¿Ok? Esos son los cinco puntos más importantes que tienes que saber antes de empezar mi investigación. ¿Ok? Y recuerdo una más que por ahí me dijo un doctor que yo de verdad lo miro mucho. No todo problema es necesariamente un problema de investigación. Muchas veces tenemos que transformar. ¿Ok? Muchas veces, ok, mira, acá hay mucho... Hay mucho calor. Obviamente no va a ser el problema. Pero sí, el efecto de la radiación. Pero sí, el efecto de los golpes de calor. Ya ahí ya tú vas y conforme vayas entrando más a este mundo, vas a tenerlo más en claro. Y como yo sé que la atención de los estudiantes de medicina dura aproximadamente 40 minutos, estoy abierto a las preguntas que ustedes puedan tener. O si tienen alguna pregunta de investigación, la podemos evaluar rápidamente. No sé si alguno de los presentes tuviera alguna duda para nuestro ponente. Este sería el momento para hacerle la consulta. Bueno, Álvaro, creo que ha quedado bastante clara la ponencia. Muchísimas gracias, la verdad. Ha sido realmente una ponencia muy interactiva, informativa y de alguna manera también divertida. Realmente espero no solo tenerte en el CAMI, sino muchísimas más actividades con SOSEMOR. Y bueno, ya si tú quieres, conséptese a SCORE y conséptese también. Y bueno, espero que con todo el conocimiento que han adquirido nuestros asistentes el día de hoy, puedan plantear una buena pregunta de investigación para sus asesores. Eso ya lo estarán viendo en sus sesiones pláticas. Les pido por favor a los presentes que no olviden rellenar el post-test. Mítese, por favor, mande el post-test por el chat para hacer válida su asistencia. Y también, por favor, el delegado del grupo o de los grupos que iban a ver, que se comunique conmigo, por favor. Recuerden que el deadline es hasta las 10 de la noche del día de hoy. Y nada, muchísimas gracias, Álvaro Nadal. Muchísimas gracias por la invitación. Ya chicos, hagan su pregunta chévere. Cualquier cosa me dicen. De verdad, a mi Instagram me escriben si quieren hacer investigación, si quieren saber que SOSEMER, no sé. Si me piden hablar sobre cualquier cosa, me escriben. Yo estoy muy atento para responderlas. Podría ser un ejemplo de búsqueda mesh. ¿Ya? Igual, esa teoría la van a tener la siguiente sesión. Pero, si no... ¿Elín? ¿O no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Van a tener búsqueda bibliográfica? Sí, sí, sí. Con Luz Lazarte, que es la siguiente ponencia. Y así, ahí lo van a ver con Luz, ¿no? Porque el tema de Mesh, que ahorita me están preguntando. Más bien que ya lo enfoque a lo que es la búsqueda bibliográfica, ¿ya? Ustedes simplemente van a este link, y eso sí les puedo pasar. Vayan a este link, ponen algún término que ustedes quieran buscar, y ahí les va a dar la terminología. Y ella les va a explicar cómo usarlo en las búsquedas bibliográficas, con los operadores glorianos, etc. Pero ahí en ese link, ustedes ponen más o menos lo que quieren buscar en inglés, y les va a aparecer, pues, qué deberían usar, o si ya existe, ¿no? Recuerden todo en inglés. Entonces, ahora, listo, eso es todo. Si es que necesitan algo más, me avisan. Listo, gracias. Hasta luego, Álvaro. Chicos, por favor, no se olviden el post-test, porque si no, su asistencia no es válida. Mitchell, mándalo varias veces, por favor. Es un poco de spam. Gracias, Mitchell. Gracias.